Los peores quesos para los diabéticos. Este es el tema que vamos a platicar en este video. Así es que por favor, quédate. Hola mis queridos amigos, ¿cómo están? Yo soy la doctora Melissa Tejeida y el día de hoy vamos a hablar de los peores quesos. Vamos a hablar de estos alimentos que la verdad comemos frecuentemente. No me van a decir que no. El quesito forma parte de nuestras dietas y el problema es que muchas veces elegimos mal. Te voy a dar una lista de aquellos que no se recomiendan, que no son los ideales, pero déjame decirte que aún sabiendo esto no van a estar prohibidos. Te podrás dar el gusto de vez en cuando de comer. Pero sí te voy a pedir de favor que no lo hagas a diario porque si lo haces con tantísima frecuencia no debes de sorprenderte de que te meta en aprietos el consumo de este quesito. Entonces, yo pues te digo, ser muy cuidadoso, tómate precauciones, que el quesito no sea el principal en tu plato para que justo no estés metiendo líos. Y la razón es muy sencilla, tiene grasas de muy mala calidad. Así de sencillo. Así es que espero no romper tu corazón. Ahí te va. Hola, soy yo. Nada más para decirte que te puedes suscribir aquí al curso que está aquí abajito para que aprendas de diabetes y cómo alimentarte de una manera saludable. Así es que gracias. Bye, bye. El queso amarillo. Número uno. El queso amarillo es uno de los peorcitos porque tiene demasiada grasa, por muy delicioso que sea. Tenemos el delicioso queso asadero. Pero, este, híjole, este forma parte de muchas de nuestras barbacoas, de nuestras carnitas asadas. En México lo amamos en quesadillas. El blue cheese también es otro quesito que no debe de ser uno de los ideales en nuestra dieta. El queso canasto. Ay, qué barbaridad. El queso canasto también tiene muchísima grasita. No es de los mejores. El queso cheddar, que también es sumamente famoso. No creo que se se come en muchísimas partes del mundo. Tiene buen sabor, la verdad es que sí. Pero tiene mucha grasita. Otro que, no sé si se consuma en todas partes del mundo. Aquí en México sí, pero díganme si ustedes lo conocen, sobre todo los que viven en otros países. El queso chihuahua. Fíjense que el queso chihuahua tiene muy buen sabor, pero dentro de la literatura han documentado que tiene muchísima grasa. El queso crema. Este estoy segura que muchos sí lo han comido porque forma parte de muchísimos postres. Este, por ejemplo, en los pies, ocupamos el queso crema. Y bueno, pues este quesito tiene mucha grasa. De bueno, se tiene... Creo que cuando ustedes lo comen se alcanzan a dar cuenta, ¿verdad? Sí es muy grasosito. A mí por lo menos me gustan los pies, por ejemplo, que les ponen esos quesitos. Pero les confieso que después de una rebanada, ay, pues no tan grande, este, me causa malestar. Pero es así como que de la grasa. El queso potija, que se ocupa mucho, por lo menos aquí en México, lo ocupamos para las tortillas de papa. Entonces, ahí es donde hay un problemita. El queso de cabra. Estoy segura que ustedes ocupan mucho el queso de cabra para las ensaladas. Tiene muy buen sabor, pero pónganle muy poquitito porque ese es un queso de mala calidad. El queso gouda, que también es muy famoso. Tenemos el queso gruyere. Tenemos el queso manchego. ¿Verdad? El manchego creo que este sí se come en muchísimas partes del mundo. Es riquísimo, la verdad. El queso manchego tiene un sabor increíble. Pero desafortunadamente, este quesito tiene mucha grasa. El queso menonita. El queso menonita también entra en este grupo de quesos malvados. Deliciosos, pero malvados. El queso Monterrey, este también. Este también es muy rico, pero tiene mucha grasita. El queso provolone. El queso provolone. Fíjense que le encanta a mi hermana. Es uno de sus quesos favoritos, al igual que el Roquefort. Y tengo que decirles que ambos quesitos son muy grasosos. Entonces, no son como que los que debamos de tener así como que a la mano y usarlo a diario porque sí es delicadillo su consumo exagerado. El queso americano fundido. Muy rico, por cierto. Este no. No, 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 no. O sea, muy mesurado. El queso oñejo, ¿verdad? También es otro que es medio problemático. El queso Brick. El queso Edam. Este también. Fíjense que el queso Edam lo he leído en muchos, en muchas revistas, en muchos libros que dicen que el queso Edam tiene muchísima grasa. Fíjense. Qué interesante. El queso Feta también. Este lo he visto documentado mucho. Entonces me llama la atención. El queso Mozzarella, que es delicioso. Este quesito Mozzarella también tiene muchísima, muchísima grasa. No menos importante, tenemos el queso Oaxaca. Aquí hay un debate, fíjense, porque se recomienda en la dieta de muchos pacientes con diabetes, en porciones pequeñas. Y hay literatura que dice que tiene muchísima grasa, que no se debe de recomendar. Y hay otro tipo de literatura que dice que es una buena opción. El queso Oaxaca. También tenemos lo que es el queso pasteurizado. Existe el suizo, el americano. También entra en esta gama de quesos que no son los más recomendables. El queso ricota y el queso suizo. Todos estos que les mencioné aparecen en listas donde dicen que este alimento tiene mucha, mucha grasa. Entonces, pues a veces no debiera ser nuestro preferido. Se tenía que comer de una manera muy casual. Y en porciones, pues pequeñitas para que justo no lo metan en problemas. Estos quesitos forman parte de muchos quesos. La verdad es que sí, forman parte de muchos alimentos que la verdad se consumen muy frecuentemente en todas partes del mundo. Tienen buen sabor, esa es la realidad. Pero, pues, si nosotros somos lo suficientemente inocentes para comerlos de manera desajustada, sí nos van a meter en problemas. Entonces, pues ya se los dejo de tarea. Piensenlo dos veces antes de comer comer estos quesitos y andarse metiendo en líos, ¿vale? Así es que, si les gustó este video, por favor, compartan, compartan, compartan. Los invito a que se suscriban a mi canal de YouTube, a que activen la campana de notificaciones y que por favor nos sigan aquí en nuestras redes sociales. Yo soy la doctora Melisa Tejeida y mi trabajo es ayudar a un millón de pacientes que están viviendo con diabetes. Así es que, por favor, compartan, compartan, compartan. Nos vemos a la que sigue. Los quiero. Adiós. Para que puedas suscribirte a mi canal, ingresa a YouTube y por favor, en la lupa escribe el nombre de Melisa Tejeida. En este caso, ya está prescrito, pero tú lo puedes escribir y lo encontrarás en la parte superior. Ahí encontrarás mi canal. Es conveniente que aprietes la fotografía más importante y obviamente aprietes el botón rojo que dice suscribirse. Una vez que lo hayas realizado, activa la campana de notificaciones aprietando la campanita y dando la respuesta a todas. De esta manera vas a poder ser mi amigo en YouTube y ver todos y cada uno de los videos que subamos para el cuidado de tu salud. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!